De los creadores de la niña fantasma, si no lo han visto todavía, le resumimos la historia. Una persona inocente entra en un ascensor y cuando se cierran las puertas, de repente la luz deja de funcionar. El habitáculo queda a oscuras y una niña fantasmagórica, agarrada a una muñeca diabólica, entra en acción. Emula ser un fantasma y el pobre inocente, seca, desearía estar en cualquier otra parte menos en el ascensor. Pues bien, hoy ese ascensor bromista vuelve a cobrar vida y nunca mejor dicho porque los sustos comienzan cuando unos hombres dejan dentro un ataúd y se van con la excusa de recoger la corona de flores. Cuando están a punto de entrar en el habitáculo, las puertas se cierran y comienza el viaje. El ascensor se para, se agobian, pero todo se pone peor cuando el ataúd se medio abre y el muerto queda a su suerte. Hasta que de repente, cobra vida. Gritos. Más gritos. Movimientos epilépticos. Me muevo por aquí. Me muevo por allá. Gritamos a dúo. Y pies, ¿para qué os quiero?